Nosotros tenemos un contacto y nos retroalimentamos en el diálogo permanente con la comunidad, particularmente con los militantes y eventualmente con los simpatizantes de la sociedad en general. El día de hoy, de diferentes sectores de la sociedad, acudieron a esta audiencia pública abierta que permite conocer la problemática de los municipios. El presidente del PRI mexiquense, Carlos Iriarte Mercado, realizó la primera audiencia pública del año, donde escuchó las inquietudes de la ciudadanía para impulsar el trabajo en equipo y generar propuestas que beneficien a la sociedad. Los PRIistas necesitamos ser escuchados, queremos de alguna forma el acercamiento con los dirigentes del partido, de esa forma resolver las problemáticas que tenemos en nuestros municipios. Nuestra plática fue sobre esa apertura hacia la juventud de nuestro municipio. El presidente la ve desde otro aspecto, otra situación, que nos da mucha alegría el poder saber que alguien más está preocupado por la juventud. Iriarte Mercado destacó la importancia de mantener cercanía con la gente, saber escuchar y solidarizarse con sus causas. El partido tiene en este año premisas muy importantes. Escuchar para entender la problemática de la comunidad, dialogar para acordar de qué manera podemos solucionar la problemática y luego transformarla en política pública para trabajar y materializar con resultados los objetivos trazados como comunidad. La respuesta siempre es positiva, siempre es la asesoría, siempre es el consejo, siempre es de alguna manera la guía que nos puede dar nuestro presidente. Iriarte Mercado puntualizó que dando voz a todos los sectores de la sociedad es como el PRI ofrece soluciones que se reflejan todos los días en los resultados de las administraciones surgidas del PRI.